La Biblia es el libro maravilloso del cual se han impreso más ejemplares que de ningún otro libro sobre la Tierra y del cual existen traducciones en casi todas las lenguas existentes. Un libro que ilumina la humanidad y fortalece a quien lee y lo medita. Pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Cómo se formó? ¿Por qué tiene 73 libros y no 80 o 50 libros? ¿Cómo sabemos que esos son los libros y no son otros? Dice la Biblia, ¿acaso cuáles son los libros que forman parte de ella? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Cómo podemos saber que esos son los libros realmente que Dios inspiró? Algunas personas afirman que se emocionan cuando leen la Biblia, pero también hay otros que leen libros de otra índole y también se emocionan. Ese no es entonces un criterio sólido de inspiración divina. Otros afirman que es palabra de Dios porque habla de Dios. Pero existen otros libros religiosos que también hablan de Dios y no son palabra de Dios. Otros más contestan, estoy seguro de que ella es palabra de Dios porque el Espíritu Santo así me lo inspira. Pero otros grupos no cristianos afirman exactamente lo mismo de sus libros y dicen que un ángel se los reveló o afirman que lo recibieron de un arcángel o que escribieron casi escuchando los dictados de Dios. Entonces, para contestar con certeza estas preguntas debemos primeramente remontarnos a los tiempos de Jesús para formarnos una idea segura de cómo se dieron los hechos. Cuando Jesús vino a nosotros y durante su vida pública se dedicó a predicar y a enseñar, escogió a doce apóstoles y fundó una sola iglesia a la que le otorgó poderes espirituales específicos. El Señor no escribió nada, excepto aquellas palabras sobre el polvo a que se refiere Juan en el capítulo 8, versículo 8. Una vez el Señor ascendió a los cielos, la iglesia católica se esparció por todas las partes enseñando a su vez todo lo que el Señor le dijo. Esta era una enseñanza oral, pues no había nada escrito. Conforme se iban desarrollando las comunidades cristianas, se fueron presentando situaciones que requerían la intervención de algún apóstol para aclarar, moderar o atender aspectos de diversa índole. Como era difícil estar en muchos lugares, recurrieron a las cartas. San Pablo empieza con las suyas y gradualmente otros hacen lo mismo. Ninguno de ellos pensó nunca que sus escritos podían llegar a ser parte de la Biblia. La comunidad iba experimentando la necesidad de contar con relatos que contuvieran los hechos y palabras de Jesús. De este modo, unos diez años después de la ascensión del Señor, aparece el Evangelio de Mateo, seguido por el de Marcos y luego el de Lucas. El de Juan se escribe a finales del siglo I. Sin embargo, muchos otros también escribieron relatos más o menos parecidos a estos evangelios, pero que combinaban relatos que probablemente fueron reales con otros que inventaban. Estos escritos circulaban en las comunidades mezclados con los que después formarían parte de la Biblia, unos y otros. Apreciamos claramente que aunque la Biblia completa, lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, todavía no existía, la Iglesia sí. En otras palabras, la Iglesia existía antes que la Biblia estuviera completa. Las primeras comunidades creían y vivían la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en la Misa como un sacrificio. Creían y aceptaban la autoridad de los sacerdotes y obispos, especialmente del obispo de Roma, el Papa, quien era reconocido como suprema autoridad por las comunidades cristianas de todo el mundo. Durante este periodo, la Iglesia se movía doctrinalmente por la tradición apostólica. San Clemente, por ejemplo, y San Ignacio fueron discípulos directos de los apóstoles. Lo que Jesús les enseñó fue fielmente enseñado a su vez a otros. Miles de personas de la época se hicieron cristianos a través de la predicación y enseñanzas de apóstoles y misioneros de Cristo y creyeron en las mismas verdades que nosotros creemos hoy día, sin leer ni contar con los libros del Nuevo Testamento, porque estos simplemente no existían aún. Las disputas doctrinales se resolvían por medio del conocimiento de la Iglesia, de la tradición apostólica y no de la Biblia. Los cuatro evangelios son generalmente aceptados por la comunidad en el año 130. El libro de los Hechos de los Apóstoles apenas se conoce o se menciona. Algunas cartas de San Pablo son más o menos aceptadas, aunque no como escritura inspirada por Dios. No se acepta, tampoco, la carta a los hebreos, pero se lee con autoridad la primera carta a los corintios de San Clemente de Roma. La carta de Santiago no se cita y es incluso rechazada. Ni las cartas de San Pedro ni las de San Juan se consideran canónicas. Se lee con autoridad a Justino Mártir. Todo esto durante los primeros 150 años del cristianismo. Poco a poco y hasta el año 250 se reconocen algunas cartas de San Pablo y se rechazan otras, como las de Clemente de Alejandría, por ejemplo. Se sigue rechazando la carta a los hebreos, la de Santiago, las de Pedro, también se rechazan. Se acepta la primera de Juan y se rechazan las otras. Se acepta la carta de Judas, así como el Apocalipsis. Se rechaza la carta a Filemón. Se acepta la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, la de Idagé, el Apocalipsis de Pedro. Hechos de Pablo y el Evangelio de los Hebreos son reconocidos como palabra de Dios por varios padres de la iglesia. Al llegar el concilio de Nicea en el año 325, se cuestionaban las cartas de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda de Juan, la tercera de Juan y la de Judas. En el año 367, San Atanasio escribe la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Este era el panorama bastante confuso durante los primeros 400 años de la iglesia. Como se aprecia, existían personas muy santas y doctas que tenían opiniones distintas entre sí sobre cuáles eran los libros que debían formar parte de la Biblia. La iglesia, con la autoridad que Cristo le otorgó en Mateo 16, del 18 al 19, se reúne en los concilios de Roma en el año 382, de Hipona 393, de Cartago en el año 397 y 419 y define la lista, también llamada Canon, que significa regla o norma, de los libros inspirados, quedando fijados 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. De este modo, el canon de la Biblia queda definitivamente cerrado. Los criterios para aceptar o no un libro como canónico fueron que tuviese como autor a un apóstol o un discípulo directo de un apóstol, el uso especialmente en la liturgia de las iglesias apostólicas y la conformidad con la fe de la iglesia, en otras palabras, la tradición apostólica, fue el factor determinante. En una carta del año 405, el Papa San Inocencio I ratifica esta lista de libros en el Concilio de Florencia, en el año 1442, reitera la lista oficial de 46 libros en el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. De este modo, fueron reunidos y preservados por la iglesia los libros que conforman la Biblia. 73 en total hasta el día de hoy. Libros que eran disputados como dudosos, es decir, reconocidos por unos y rechazados por otros, fueron aceptados. Por ejemplo, la Carta de Santiago, la Segunda Carta de San Pedro, la Segunda y Tercera Carta de San Juan, la Carta a los Hebreos y el Apocalipsis de San Juan. Antes de los concilios, hubo dudas fuertes sobre ellos. Sin embargo, otros libros que eran muy queridos, por muchos, no fueron reconocidos por la iglesia como parte de la Biblia. Como por ejemplo, el Pastor de Hermas, la Carta de San Clemente o la Didagé. Una vez definida la lista por la autoridad de la iglesia, el pueblo cristiano los aceptó como inspirados por Dios y de esta manera quedó fijada, infaliblemente, la lista de los libros que componen la Biblia. Ahora, vamos a ver un poco sobre los concilios que fueron importantísimos en la conformación de la Biblia. Secreto del Papa San Damaso I en el Concilio Romano del año 382. Así mismo se dice, ahora hay que tratar de las escrituras divinas, que es lo que ha de recibir la iglesia católica y que debe evitar. Así empieza la relación en el Antiguo Testamento. Un libro del Génesis, un libro del Éxodo, un libro del Levitico, un libro de los Números, Deuteronomio, un libro de Jesús Nabel, un libro de los Jueces, un libro de Ruth, cuatro libros de los Reyes, dos libros de los Paralipómenos, un libro de 150 Salmos, tres libros de Salomón, un libro de Proverbios, un libro de Tiesespé, un libro de Cantar de los Cantares, igualmente, un libro de la Sabiduría, un libro del Eclesiástico. Sigue la relación con los profetas, un libro de Isaías, un libro de Jeremías, con Sinoc, es decir, sus lamentaciones, un libro de Ezequiel, un libro de Daniel, un libro de Oseas, un libro de Amós, un libro de Miqueas, de Joel, de Abías, un libro de Jonás, un libro de Nahum, un libro de Abacú, un libro de Soponías, y uno de Ajeo, un libro de Zacarías, un libro de Malaquías, y luego sigue la relación con las historias, un libro de Job, un libro de Tobías, dos libros de Efra, un libro de Esther, un libro de Judín, dos libros de... Sigue la relación de las Escrituras del Nuevo Testamento, que recibe la Santa Iglesia Católica. Un libro de los Evangelios según San Mateo, un libro según Marcos, un libro según Lucas, un libro según Juan, Epístolas de Pablo Apóstol, en número de 14, una a los Romanos, dos a los Corintios, una a los Efesios, dos a los Tesalonicenses, una a los Gálatas, una a los Filipenses, una a los Colosenses, dos a Timoteo, una a Tito, una a Filemón, una a los Hebreos. Asimismo, un libro del Apocalipsis de Juan, y un libro de los Hechos de los Apóstoles, Asimismo, las Epístolas Canónicas, en número de 7, dos Epístolas de Pedro, una Epístola de Santiago Apóstol, una Epístola de Juan, dos Epístolas de otro Juan, Presbítero, una Epístola de Judas, de Lotes Apóstol, y así acaba el canon del Nuevo Testamento. Se alicitó también leer las Pasiones de los Mártires cuando se celebran sus aniversarios. El libro de Baruch fue considerado por algunos de los padres de la Iglesia como parte del libro de Jeremías, y por lo tanto no se menciona aparte. Cuarto Concilio de Cartago, en el año 419, canon 24, que fuera de las Escrituras Canónicas, nada se lea en la Iglesia bajo el nombre de Escrituras Divinas. Las Escrituras Canónicas son las siguientes. Cinco libros de Moisés, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, vuelven a repetir los mismos libros que ya les he mencionado anteriormente. Lo que quiero decir con esto es que ya, Primer Concilio, Segundo Concilio, Segundo Concilio, Asimismo, fueron pues reafirmando los libros que componen la Biblia. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Quién creó la división de la Biblia en capítulos? La división de la Biblia en capítulos fue hecha por Stephen Lanton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, entre los años 1214 a 1226. Pregunta 2. ¿Quién dividió la Biblia en versículos? El Antiguo Testamento fue dividido en versículos por unos judíos llamados Mazoretas alrededor del siglo X. Para el Nuevo Testamento, la división fue hecha por un editor llamado Robert Etienne en el año 1551. Aquellas personas que atacan a la Iglesia Católica y se denominan cristianas, se les podrían hacer algunas preguntas. ¿La Biblia que usted usa, de dónde viene, tiene documentación al respecto? ¿Puede mencionar algún texto en la Biblia en que se indique cuáles libros componen el Antiguo Testamento o cuáles libros componen el Nuevo Testamento? ¿Tiene alguna cita? ¿En qué parte de la Biblia Jesús o los apóstoles cobraron o pagaron 10 años? ¿En qué parte de la Biblia Dios mandó a abolir las vestiduras sacerdotales que Él mismo había prescrito en el libro de Levítico y la cambió por saco y corbata? Si su iglesia existía desde los tiempos de Jesús, ¿por qué sólo aparece la Iglesia Católica cuando Colón descubrió América y por qué los primeros evangelizadores en América eran solamente católicos? ¿Por qué dicen que el emperador Constantino creó la Iglesia Católica y acabó con la Iglesia de Cristo? ¿Acaso Constantino era más poderoso que Cristo? ¿O Cristo mintió? ¿Acaso no habían existido ya más de 20 papas? Si su iglesia verdadera sale de la Biblia, entonces, ¿cuál fue la iglesia que existió antes de que se publicara la primera Biblia completa, tres siglos después de Cristo? ¿Por qué la primera edición de la Biblia protestante de Casiodoro de la Reina, conocida como la Reina Valera, contenía 73 libros al igual que las Biblias Católicas? ¿Por qué le recortaron a 66 en posteriores ediciones? No dicen que la Iglesia Católica le agregó libros a la Biblia y que la Biblia original era de 66 libros, si las Biblias protestantes más antiguas tenían todas 73 libros. ¿Cómo pueden probar que la Biblia original tenía solo 66? Todas las iglesias protestantes provienen de sus fundadores Lutero y Calvino, pero ellos veneraban y exaltaban a María como la madre de Jesús, hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ustedes ya no la veneran? En conclusión, amigos, a la pregunta, ¿cómo saber que la Biblia es palabra de Dios? Contestamos que sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque la hemos recibido de la Iglesia. De ningún otro libro religioso se puede afirmar lo mismo. Si la Iglesia nos hubiera dicho que en vez de 27 libros del Nuevo Testamento eran 30, hoy lo creeríamos sin dudarlo. Ella es la única institución con autoridad divina para interpretarla. Fuera de esta certeza, no existe sobre la Tierra ninguna garantía de que la Biblia sea la palabra de Dios. Confiar en la Biblia es confiar y aceptar en la autoridad de la Iglesia. Es una contradicción decir que se acepta la Biblia y solo la Biblia y que se rechaza la autoridad de la Iglesia que fue la que nos la dio como inspiración de Dios. En el siglo IV, San Agustín lo expresa así. Oh Señor, yo no prestaría fe a tu Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Y el Cardenal Newman decía lo siguiente Profundizar en la historia es dejar de ser protestante porque sabía que solamente yéndonos un poquito más atrás nos damos cuenta que la encargada de transmitir la fe con autoridad es la Iglesia Católica. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.